La charla de Vuelto a Escolares Pedagógicos, la experiencia de Brasil, a cargo de la señora Edilén Simoes Costa dos Santos. La señora inició primeramente como en la enseñanza de la matemáticas, actualmente tiene un doctorado en educación y trabaja para la FAO. Vamos a darle el espacio a la exponente, pero primero darles unas indicaciones generales. Las personas que ingresaron con alimentos al teatro, por favor, depositarlas en el basurero cuando no estén en ocupación y al final ocupamos que nos entreguen las evaluaciones para poder sellarles el pasaporte, las evaluaciones completas, tanto la blanca como la amarilla. Muchas gracias. Buenos días. Como dije, yo soy Edilén. Hablo un nuevo idioma, portuñol. Pero hay una persona aquí, Luz, la señora Luz, que va a me ayudar, a me iluminar. Entonces, si tienen alguna duda, ella me ayuda también. También está todo en español. Como no hablo bien, no escribo bien también. La ley de educación, quien no lee, no escribe, no habla. Entonces, yo soy de la FAO, trabajo en la FAO Brasil y tengo mis compañeras de Fran de Costa Rica. Ponga así. Entonces, estoy ahí. Cualquier duda puede entrar en contacto con nosotros o con ellas, ¿sí? Entonces, yo hoy estoy trabajando en este proyecto de fortalecimiento de los programas de alimentación escolar en marco de América Latina y Caribe. Yo quiero decir a ustedes que estoy muy contenta de estar acá. Agradezco la organización y la FAO por invitarme y poder compartir con ustedes la experiencia brasileña, al cual estamos trabajando en 11 países de América Latina y Caribe. Entonces, trabajo en este proyecto y este proyecto tiene un componente que llama escuelas sustentable. Y esa escuela sustentable trabaja con estos elementos, seis elementos, de lo cual mi responsabilidad es esta, educación alimentaria y nutricional por medio de huertos escolares. Entonces, mi país es este, Brasil. Atendemos por medio de alimentación escolar. Opa, 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 opa. No tan rápido. No estoy mirando muy bien con esto. Aquí, oh. Son 47 millones de estudiantes servidos por el programa de alimentación escolar, casi un cuarto de la población total. Entonces, el programa de alimentación escolar en Brasil atende a los niños pequeños, los jóvenes, adultos. O sea, todas las personas que están en la escuela tienen derecho a alimentación. Este programa tiene avanzos. Entre ellos, que me gusta mucho, son este. incorporación del concepto de derecho humano a la alimentación adecuada, la fundamentación legal del Programa Nacional de Alimentación Escolar. O sea, me gusta hablar, o sea, por mucho tiempo, este programa solamente suministraba comidas. Entonces, era, digamos, como donativos. Hoy no. Hoy estamos educando para una alimentación sana y saludable. Entonces, no tienen solo visión de donación, pero de educación. ¿Por qué? Porque hace parte del derecho humano a la alimentación adecuada. ¿Comprenden? Son muy amables. Entonces, educación alimentaria y nutricional para nosotros es un campo de conocimiento y práctica donde tienen que estar participando toda la gente, todos los profesionales, toda la gente de un país, porque si los niños están bien alimentados, van a aprender. Van a aprender los conocimientos de escuela y de la vida. Entonces, vamos a tener jóvenes, fuertes, sanos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Para garantizar la sustentabilidad de los programas de alimentación escolar en mi país, percebemos que era necesario más que ofrecer alimentos y, sin, educarlos. Entonces, educación alimentaria y nutricional en mi país es considerada como un elemento de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque antes ofrecíamos los alimentos y los niños los ponían en basuras. Hoy, como un derecho, todo derecho trae un deber y su deber es aprender a alimentarse bien. La educación alimentaria y nutricional abarca acciones que relacionan alimento, la alimentación, los procesos de producción, abastecimiento, transformación y aspectos de nutrición. Entonces, alimentarse bien no es solamente comer, pero conocer dónde ven los alimentos, quién los produce, cómo son transportados, cómo son almacenados, conocer la soberanía alimentaria de su país, conocer lo que es seguridad alimentaria y nutricional. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer esto? En educación, vamos a educar a los niños en las escuelas. Entonces, trabajamos para que los maestros comprendan su responsabilidad con la soberanía alimentaria de su país, con seguridad alimentaria y nutricional de los jóvenes. Entonces, consideramos cómo vamos a hacer esto en la escuela, muy bien, pero cómo vamos a educar. Si vamos a educar, es importante que los niños construyan conocimientos. ¿Cómo van a construir conocimientos? Tenemos que tener un instrumento pedagógico. Entonces, miren, no vamos a trabajar con huerto para enseñar a trabajar huerto. Vamos a trabajar con educación alimentaria y nutricional por medio de huertos. ¿Comprenden? Entonces, no estamos en la escuela enseñando a los niños a trabajar, sino a aprender. Entonces, los niños se van a la escuela para aprender. Y ahí, este instrumento para nosotros es un instrumento pedagógico. Huerto es un instrumento pedagógico. Tema, nutrición, alimentación, medio ambiente, agua, todos los temas, por medio de huertos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo hacer para que huerto sea un instrumento pedagógico? Entonces, en la escuela, su compromiso, primero, es enseñar a los niños a escribir, a leer, y todo el currículo. Entonces, la obligación de los maestros es trabajar su currículo. ¿Cómo va a trabajar su currículo? Hablando de educación alimentaria y nutricional y teniendo huertos como instrumento didáctico. Y a partir de ahí, empezamos a capacitar a los maestros para este trabajo. Entonces, huerto pedagógico es una acción de educación alimentaria y nutricional. Además, una estrategia de fortalecimiento para el debate de seguridad alimentaria y nutricional para contribuir con el proceso de formación de los estudiantes por medio de su currículo escolar. Esto no significa que los docentes tengan que trabajar más. Porque cuando llegamos, un gran desafío que tenemos en mi país es que los maestros se pongan como responsables por este huerto. No que no quieran, porque yo soy maestro, soy de dentro de la escuela. No que no quieran, porque hay muchas cosas a hacer en la escuela. Y cuando llegamos con este trabajo, nos dicen, más un trabajo, más una carga pesada, pesadísima. Y les hablamos, no estamos aquí proponiendo un trabajo fácil, muy difícil, porque hay que cambiar toda la concepción que tenemos de currículo escolar, de hacer pedagógico y su disposición como persona para educar. Porque para nosotros un país es fuerte cuando su educación es fuerte. No podemos carregar en nuestras espaldas el fracaso de educación, pero está en nuestras manos, en nuestras manos el suceso. Porque cuando usted está en su clase, con 40, 30, 20 niños, junto con usted no tiene ningún secretario, ningún coordinador, ningún administrativo. Es usted, con lo que usted y yo acreditamos en educación. Es mi compromiso, mi concepción de educación. Entonces, en Brasil tenemos trabajado con esto, que es posible trabajar y cambiar la educación. Es posible cambiar el país por medio de educación. Tenemos un dicho de Paulo Freire que dice, no es posible cambiar el país, pero es posible cambiar las personas que van a cambiar el país. Entonces, tenemos trabajado con la gente en capacitaciones, para que compreendan cómo hacer como muerto pedagógico. Por ejemplo, aquí tengo un niño de una escuela en Honduras, donde estamos trabajando con este proyecto. ¿Y qué este niño está haciendo aquí? Ellos están verificando la importancia de abonos para crecimiento de vegetales. Entonces, están acompañando junto con clase de estatística. Su maestro está enseñando los contenidos de estatística que están previstos en su currículo. Los niños están acompañando. Entonces, hay abono en esta era. Hay otra era que no tiene abono. Y otro con menos abono para verificar. Entonces, aquí están anotando, de día en día, cuántas honras, cuál es el crecimiento. Y una experiencia que tuvimos en una escuela indígena en Brasil, cuando hicimos esta tarea, una alumna, dígame, me gustó esta actividad porque yo aprendí a trabajar con regla. ¿Regla? ¿Regla? ¿Estrumento de medida? Sí, este. Muy bien, gracias. Cuando estuviéramos faltando 15 minutos, levante las manos. 10, porque yo voy a parar para que ustedes hagan alguna pregunta. Porque yo no hablo español, hablo de más. Imagina cuando hablara español. Es imposible. Entonces, trabajamos para la sustentabilidad del huerto pedagógico. Como dirían ustedes, en mi país tenemos 5.570 municipios. ¿Cómo vamos a hacer para abranjar todo? Estamos despacio, muy despacio. Pero tenemos 10 años con este trabajo. Y las escuelas por donde pasamos están firmes trabajando. ¿Por qué? Porque queremos cambiar la concepción de educación alimentaria, que no es tradicional, mas que es adquirida por comerciales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? A largo plazo. No se cambia concepción. No se cambia educación. Cambia. Cambia. Educación en un año, en dos, sin un largo periodo. Entonces, estamos trabajando y garantizando la sustentabilidad. ¿Y qué hacemos para garantizar esta sustentabilidad? Trabajo y comprometimiento, formación continuada de personal, acompañamiento y monitoreo, planeamiento para las vacaciones. Mira, ¿por qué? Una escuela hay más que hacer, que muertos. Entonces, no podemos a cada año, a cada vacaciones, empezar más una vez. ¿Por qué? Mira, en escuela, no sé cómo es en Costa Rica, pero en Brasil es así. Entonces, empezamos al inicio de año, muy animados, todos contentos, ¿no? Y va pasando el tiempo, aquello va siendo pesado, pesado. Al final de año, estamos nos arrastando. Entonces, imagina, hacer una horda es un trabajo pesado. A veces, llego a una escuela brasileña, u otro país, y pergunto, ¿tienes huertos? Sí, ¿dónde está? Mira, mira, mira. Daí llego, ¿dónde está? No veo nada. Es que cosechamos a ir, semana pasada, cosechar y ahí, ah, vamos empezar más una vez. No vamos, porque es un trabajo arduo. Entonces, hay que se planificar siempre, para que cuando cosecha, ya tenga una previsión de plantillo, la semente ya esté pronta, porque si no por todo nos desanimamos. Hay mucho trabajo en una escuela. Entonces, no está planificado. Llove demasiado, desanimamos. Hay mucho calor, desanimamos. Ah, no me voy porque es tiempo de evaluaciones. Ahí nos desanimamos. Imagina cuando regresamos de una vacaciones. Ah, qué lástima, aburrido comenzar más una vez. Ahí no comenzamos. Entonces, hay que se planificar siempre, para que esté ahí. ¿Por qué? Porque no queremos trabajar en un huerto. Queremos educar sobre alimentación. Alianzas con comunidades y universidades. Involucramiento de los padres. Este es lo más importante, porque muchas veces los padres nos dicen, yo no quiero a mi hijo en su escuela, en la escuela trabajando. Para hacer agricultura les ensino en casa mejor que usted. Ellos ven a la escuela para aprender matemáticas, porque va a ser abogado, médico, no agricultor. Entonces, trabajamos con los padres, empezamos por los padres. Y muchas veces nosotros no sabemos semblar. Quien va a nos ayudar son los padres. ¿Quién trabaja en un huerto? Todos. Hay tarea para todos. En Brasil utilizamos solamente huertos orgánicos en escuela. Queremos hablar de lo que es sano, saludable. Entonces, no utilizamos productos químicos. Entonces, tenemos que hacer todo muy bien hecho. Entonces, los niños pequeños están acá, escarbando la tierra. Escreí para no olvidarme. Acá, los niños pequeños. Este niño no les gustaba sanahoria. Entonces, explicamos lo que era una sanahoria. Construímos las sanahorias. Ahí alguien me dijo, pero es macizo en la mente de los niños. Sí. Entonces, una cosa importante. En Brasil, huertos escolares no están a cargo del maestro de ciencias. Porque no es solo responsabilidad de los maestros de ciencias educar. Es responsabilidad de toda comunidad educativa, de los padres, niños, coordinadores, pedagógicos, directores, todos. Entonces, ¿qué hacemos? Hablamos así. Si solo el maestro de ciencias educar, en su clase los niños están atentos. No se come comida chatara en clase de ciencias. La maestra se sale, va para un intervalo, cuando regresa, vamos a trabajar matemática. Los niños sacan todas las chatarra y pueden comer. ¿No es verdad? Entonces, es responsabilidad en todas las clases de todos los maestros hablar sobre educación alimentaria y nutricional. Acá tenemos estos niños porque utilizamos estas botellas porque los maestros no pueden estar todos los días levantando heras. Tienen que ser permanentes. Por eso utilizamos. Pero en un acuerdo pedagógico, nada es hecho solo por hacer. Antes es discutido si vamos a reciclar, reutilizar, lo que es mejor en este espacio de esta escuela. No siempre es mejor poner estas botellas así y sin reciclar. Entonces, algunas veces utilizamos estas botellas para el periodo en que no tenemos agua, que es muy común. Entonces, ahí hacemos por goteo. ¿Están me comprendiendo? Gracias. Entonces, por goteo. Ahí el maestro de segundo grado este, hablando en física, en presión atmosférica, explicó, porque estaba en su currículo, explicaba la presión atmosférica y estaba explicando por qué sale por goteo. Entonces, los estudiantes hablaron para este maestro después de estudios. Entonces, es mejor inclinar, determinar este ángulo de inclinación. ¿Cierto? Entonces, trabajamos de acuerdo con el currículo. Para que los maestros no hagan cosas a más. ¿Cómo tenemos que educar los padres? Porque si se enseñan en escuela y los padres no hacen, hacemos estos encuentros para que los niños enseñen a sus padres. Trabajamos con las comidas tradicionales para resgatar la cultura alimentar. Son todas orgánicas. Cuando la escuela es rural, no tenemos botella, entonces utilizamos tejas. Tejas. Gracias. Estamos trabajando para que todas las escuelas brasileñas trabajen con este padrón, donde los niños están sentados, comiendo su pato, y hay acá un servidor donde los niños ponen lo que quieren comer, porque fueron educados, compreendieron la importancia, entonces cada uno va a elegir lo que quiera. Esta es mi herida en la escuela brasileña. Entonces, preguntamos, ¿por qué este huerto en las escuelas? ¿La educación alimentaria no debería ser hecha por nutricionistas? Entonces, la Organización Mundial de Salud dice que en las escuelas se van todos los niños. En la escuela tiene la persona cualificada para enseñar. Mira, estaba con un agrónomo en una escuela, donde él estaba explicando, y los niños comenzaron a pelear un con otro, y el agrónomo casi que... en niños. Entonces, le dije, usted no está cualificado para trabajar con niños. Tiene que trabajar solo con tierra mismo. Entonces, la escuela tiene a las personas que saben cómo los niños construyen conocimientos. Según la Organización Mundial también, la escuela tiene el potencial de ofrecer oportunidades para una práctica de alimentación saludable. Mira, aprende a comer nuevos sabores y aprende. Hicimos una experiencia con escuelas indígenas brasileñas, porque fue un trabajo muy harto, porque la gente nos dijo, usted no puede trabajar con huerto en escuelas indígenas. porque ellos trabajan con tejeros, donde se planta solo maíz, yuca. No es de su costumbre alimentario, lechuga, zanahoria. Y empezamos a trabajar en estas escuelas indígenas. Ahí la nutricionista hizo una actividad donde presentó rabanitos, para los niños que nunca, esto. Entonces, sembraron, manejaron, cosecharon. Ahí ella limpió todo, un pedacito para cada uno, cerraron ojos, y pone en su boca un pedacito. Y pregunta, Pablo, ¿qué te parece? Terrible. Juan, no sé. María, al final hay un dulce. Juan, José, al final hay un apimentado, como un chile. Sí. Dice, picante, gracias. Yo salgo de aquí, hablando español, y ustedes portugués. Entonces, ahí, más una vez, ahí Pablo, hum, continúa terrible. María, ¿qué te parece? Percebam, este picante al final, y ahí otro, hum, siento, no tan terrible. y ahí percebemos que los niños van aprendiendo sabores. Entonces, por eso que la escuela tiene oportunidad de practicar, porque los niños aprenden con sus parejas, pares, niños de misma edad, compañeros. Entonces, los escolares son consumidores actuales. Mira, hay muchas cosas que se perderon, muchas semillas, muchas comidas que los abuelos comían y los jóvenes no conocen. Entonces, estamos resgatando esto. Y también, porque la escuela es importante para promover el diálogo con los padres. Empezamos trabajando en la escuela, después, todas las casas tienen huertos y llegamos donde queremos. Entonces, es una estrategia de educación alimentaria y nutricional y ambiental para el fortalecimiento de las políticas y acciones de seguridad alimentaria y nutricional. La primera acción es hablar con los padres y con Marcelo por medio de reunión y también charlas. Ya expliqué por qué es importante trabajar con los padres, porque van a aprender que sus hijos no están ahí para trabajar la tierra, pero para aprender matemáticas, ciencias, historia, geografía, gramática, español. Empezamos trabajando así. Los niños definen todo, incluso cómo va a ser su huerto. Entonces, hacen dibujos que después son trasplantados, transportados, cambiados, para una... ¿Y eso? ¿Ustedes no levantaron las manos? ¿Y eso es posible? Yo, aquí, Tom, está aquí. ¿Y cómo hacen? Yo no consigo en 10 minutos. Tengo 150. Puedo disponibilizar a ustedes. Entonces, el maestro dice, acá tengo 25 centímetros. ¿Cuántos voy a necesitar de diámetro? Tengo 25 centímetros de diámetro. ¿Cuántos voy a necesitar para 2, 3, 4 metros de perímetro? Entonces, el niño comprende intuitivamente un conceito de diámetro, cambio de medidas y después en la clase el maestro sistematiza, pone las definiciones. Trabaja con gráficos. Para definir lo que vamos a sembrar. Entonces, esta clase de primer año va a sembrar lechuga y zanahoria, porque estamos trabajando democracia también. Entonces, la clase toda, a pesar de algunos chicos les gustar ajo, papas, nos vamos a sembrar lechuga, porque la mayoría les gusta lechuga. entonces, hacemos gráficos también, porque primero aquí cada uno pintó su papel con que les gusta, después construimos para que los niños comprenan la importancia de la base y tener la misma altura todos. Entonces, está enseñando contenidos que estaban previstos en currículo. aquí estamos trabajando con legendas, no se va con toda la clase para huerto todos los días, hay una planificación y esta está en la clase definida como la leyenda quien que el lunes, martes, miércoles va a estar a cargo de regar. Entonces, suelen la zanahoria, suelen va a ir martes, martes, miércoles, jueves, lunes, martes, martes. Entonces, van a llegar 10 minutos antes para regar. No se va a salir de clase para ir a regar. Y ahí estamos desarrollando comprometimiento, responsabilidad. Aquí la maestra está haciendo operaciones con comida chatarra para hablar de economía y hace una propuesta con los niños, un desafío, un reto. ¿Qué quieres adquirir? Quase todos quieren un smartphone o un bífano. ¿Cuánto custa? ¿Cuánto va a necesitar? ¿Cuánto tiene que economizar al mes? Y ahí van trabajando las operaciones. Entonces, acá, estos niños están en escuela planificando. Todo es hecho. Mira, yo soy un agrónomo, un maestro, puedo llegar acá y poner las botellas. Pero en un huerto pedagógico, no. Yo voy a mirar qué contenido tengo que desarrollar que está en currículo. Y ahí voy a trabajar. Por ejemplo, esta maestra está trabajando planificación con los niños, operaciones, transformación de medidas. Entonces, los niños están planificando. Si cada botella tiene este, voy a construir esto, cuánto voy a necesitar. Y al final, después de la construcción, voy a conferir si su matemática está correcta, qué que tuve como margen de error. Compreende esto? Si pone su plan 30 botellas y utilizó 32, una margen de error. gracias. Aquí eso, entonces, trabajando con medidas, trabaja que para sembrar lechuga está de 10 en 10, entonces, está contando un sistema decimal de 10 en 10. Ahí prepara. Acá está trabajando con los niños, higiene, voy a así, levanta las manos, entonces, pone aquí para los niños preparar y después venda sus ojos y van lavar. Al terminar, sus manos están limpias solamente aquí, aquí no, entre los dedos no, y ni aquí. Sí, están haciendo muchas actividades. Ahí cosecha la felicidad. Mira, hablé a ustedes que todos tienen que trabajar, no solo maestros de ciencias, porque educar, cambiar un país, no es responsabilidad de maestros de ciencias, pero de todos los maestros. Entonces, en mi país, a Coca-Cola tiene una propaganda que habla así, de la felicidad. Entonces, hablamos, la Coca-Cola no vende Coca-Cola, vende felicidad, que no quiere ser feliz. ¿Verdad? Entonces, los niños, cuando cosechan la felicidad, entonces, tenemos la propaganda, cosechen la felicidad. Mira, olha aquí, si no son felices. Este niño habla así, cosechamos zanahoria de piedra, porque no teníamos condiciones. Estos son niños que hablan con las manos. Puedo disponibilizar todo, porque no voy a hablar de todo. Este es de una escuela indígena, empezamos trabajando con maíz, con yuca, y después introducimos lechuga. Y cuando los niños hacen lo que les gusta, entre su preferencia están las lechugas. Entonces empezamos trabajando que es cultural para después introducir lo que queríamos. Los niños definen dónde hacemos huerto, dónde tiene espacio. Tenemos escuela que los niños sembran en botellas y llevan para su casa. Y traen, llevan, traen. Y acá es una escuela en Honduras que no tiene espacio, está en teto. Sí. Como era en teto, no había como los niños llevar agua. Entonces están jugando y bombeando. Imagina la maestra. Para bombear están los niños. Y ahí van poner agua arriba. donde hay un espacio semblamos. Tiene escuela que no tiene espacio, entonces hacemos esto. Acá también los tomates. Aprendemos algunas lecciones pero hablé de todas con ustedes rápidamente. Pronto, terminé. Ah, ¿só para el periodo de vacaciones? En periodo de vacaciones, ¿o qué aprendemos? Que podemos semblar algunas cosas, algunas leguminosas, que es lo que me gusta más. Acá sembramos leguminosas porque después incorporamos al solo. Esta leguminosa no deja crecer malezas y cuando regresamos incorporamos al solo porque la escuela no tiene recursos para comprar abonos, ¿qué hacemos también? O cultivamos algunos cultivos que no requieren mucho cuidado o hacemos un calendario con los padres para que cuiden. Miren, pero está todo planificado porque no puede ocurrir de mañana voy entrar en vacaciones. Ahí llamo Pablo, su padre puede cuidar nuestra huerta en periodo de vacaciones? No, creo que no. María, su padre puede? Tengo que hablar con él, maestra. ¿Quién puede? Ah, entonces nos vamos. Cuando regresamos resolvemos esto. Ahí cuando regresamos, dos meses, tres meses para más una vez empezar. Entonces hay que estar todo planificado. Pronto, aquí son las actividades. Hacemos parcerías. Este es periodo, hacemos socialización una vez por año en plaza pública para que toda comunidad aprenda lo que estamos haciendo. voy a pasar un poquito. Hablamos los niños sobre responsabilidades, sobre derechos y sobre deberes. Capacitamos maestros, de todo ya hablé con ustedes, registramos todo, trabajamos las formas con los niños, los padres nos enseñan aprovechar la agua. Entonces, para nosotros, hacemos horta donde hay espacio y donde no hay. Pero lo más importante es que está inserido en currícula escolar. Los maestros van trabajar. Tenemos huertos grandes y pequeñas. Cuando son jóvenes o cuando son niños, definen el tamaño del huerto. Mira, este acá, seis de diez, sete de diez, semblaron y están comiendo, aprendiendo a comer. Las madres nos ayudan y acá, si vamos cosechar sanahoria, antes la maestra está trabajando una receta porque vamos hacer una cocina experimental. Entonces, los niños van estudiar proporción, tílder, gramática, todo que hay ahí. Y acá las cuestiones de higiene. Entonces, trabajamos ahí. Los niños aquí están preparando una media de precio porque van vender su producción. En últimos días de semana, lunes, martes, miércoles, viernes. Pronto, y los padres van comprar porque necesitan de recursos para semillas. Pronto, yo voy a parar aquí y tienen muchas más. ¿Cómo pueden disponibilizar esta presentación para ellos? Ay, Jesucristo. Tenemos cinco minutos para preguntas. Las personas que no tienen aún, en trabajo conjunto hicimos un esfuerzo por facilitarles un manual para trabajar las huertas como herramienta pedagógica para Costa Rica. Ese manual está en unos discos que estamos distribuyendo en el stand de huertas que está ahí afuera. Los que no tienen a la salida pueden pasar por su manual. Y aprovechemos estos últimos minutos para hacerle preguntas a Edilene. La presentación con mucho gusto la podemos subir a la página de la FAO Costa Rica. El sitio web es www.fao.or.cr www.fao.cr www.fao.or.cr www.fao.or.cr Si tienen alguna mi correo electrónico es carla.peres arroba fao punto org y que Dios me acompañe con todo lo que me va a llegar carla.peres arroba fao punto org estamos a la orden repito carla punto perez carla con k arroba fao punto org y ahora si pregunten por favor hay preguntas si muy concretas por favor tienen preguntas no la preocupación era que les dejaran la presentación verdad que es caro bueno entonces muchas gracias igual Edilene y el equipo estamos en el stand de huertas para evacuar todas sus inquietudes y gracias por acompañarnos muy muy bien Gracias por ver el video.